¿Qué es un sistema de salud? La salud es un derecho o un servicio. ¿Cuáles son las condiciones laborales de las y los trabajadores? Primeras Jornadas Dr. Ramón Carrillo, un espacio pensado para debatir estos y otros temas vinculados al sistema de salud público. Educación sexual integral. Acceso a la anticoncepción. Aborto legal, seguro, libre y gratuito. Dissertantes, invitados y mesa panel a cargo de docentes, investigadores y militantes. Primeras Jornadas Dr. Ramón Carrillo. Jueves 4, 18 horas y viernes 5, 10 horas. Aula 6 de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud Dr. Ramón Carrillo. ¿Qué sistema de salud público tenemos? ¿Qué sistema de salud público queremos?